Como esa presea de ver el sol, palapas y marea, mujer, beber y ver sirenas, Dios me bendiga Que aquí no se rinde el que no brinde, y lo hacemos con el fin de descargar la vejiga Amiga que se liga lo que sea, bonita o fea, usted solo diga tarea Yo le respondo hondo pero con idea, para que no me vea con ojos de que ando muy hielo y que no me lo crea A veces las cosas no salen como uno desea, pero a mi siempre me sale bien hacer esto O sea, que lo amo tanto, tanto como esa petiza que me quitó lo invicto y me hizo adicto a esta jalea Por la calle como un muerto viviente, Jesucristo me ha librado de todo mal recientemente Soy un zombie que no busca cesos, busca excesos de ambiente, de madrugada sabe bien hasta caliente Me paro derecho, saco el cobre, el pecho sobre todo el nombre y de hecho le saco provecho y bien Cada dos líneas que escribo para alguien es un lema y de cada freestyle mío se podría escribir un tema ¿Quién puede pararnos si no son los desamores? Pues Dios está ocupado en las manos de los doctores, en las flores, en los fumadores Preservativos hasta que todos aquellos que ya nos siguen vivos Señorita le pido un favor, no me haga ojitos o terminaremos entrenando como a ser hijito ¿Sabe? Mi retórica es la clave para subir a esta nave del deprave Cabe un final feliz, mis sabadaba acaba tan dividida Para de ver en lo que beber en la vida chévere es cara Pero es más caro perder la sonrisa que un centavo Y estar tratando de reconocerme en el lavabo Excesos, libertad, una gota de ansiedad Y una caja de mentiras Al negro en mi ciudad Madrugadas no faltan Y se respira el regla No soy el tipping rapper que fuma droga Soy el classic rapper que por esto aboga Cada que me observo fijo menos observo aquel niño Que jugaba con balones, los cambió por aerosoles Debajo de los faroles esos ojos hacen guiño Después vuelve a la rutina de seguir marcando moles Nostro marca los años, temperamento en el control La cicatriz en los daños, hay campamentos para fallos Y los callos bajo el sol hoy dominan en tus pies Y combinan cuando animan y asimilan al estrés Es que planto en mi bonsai la tranquilidad del aire Tal dolor le planteo un goodbye y así partió a Shanghai Homofóbico, no tengas coraje del tipo gai ¿Acaso tienes miedo a ser igual? Ya sé, tal vez va por ahí Muerto el rey, vive el rey Ay, believe it, I can fly Motivos hay para saber volar, tan solo primer flight Esta banda manda, pues amables anda Pelearé y defenderé lo mío, haré mi hotel Ruanda Esto es un asalto al ritmo, echa las manos arriba Con temor a gozar de más y derrochar saliva Ey, poli, que tú comes brócoli Será el alcohol y los efectos que brilla el sol y por eso hay desperfectos La libertad es esperanza Mientras unos corren libres, yo estoy libre bajo fianza Homobono en la pista DJ pincha el disco, no hay mejor gesto de conquista Vestejo al autista, con la vista plena Con el alma llena, con el resto por delante Y el residuo en lo caudal, su condena Corazón contento, barriga llena No la escondas y te gusta lo que comes El alacena y cena, me envenena el médico Ya veo pericos cuadrapléjicos Seré un histórico histérico o solo un meronico Excesos, libertad Una gota de ansiedad Una caja de mentiras Un peligro en mi ciudad Madrugadas no faltan Se respiran renavita Excesos, libertad Una gota de ansiedad Una caja de mentiras Un peligro en mi ciudad Madrugadas no faltan Se respira renavita Se respira renavita El alacena el minut Ese park is here Notamente por el momento Y se respira renavita Una caja de mentiras Supe renava